La amplia oferta de Mercedes-Benz se complementa con las distintas herramientas financieras propias que permiten la adquisición de sus modelos. Un aspecto clave en los tiempos que corren. Claramente la pata financiera es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos en el mercado argentino. Nosotros tenemos nuestra financiera de marca, Mercedes-Benz Financiera, con planes que intentamos que sean lo más competitivos posibles. El mercado está bastante deprimido de camiones, ustedes conocen las cifras, quizá mejor que nosotros, 50% abajo versus el año pasado. Pero bueno, siempre hay distintas herramientas que ofrecemos para que nuestros clientes puedan acceder a los camiones, a Lactros y a todo el resto del portfolio. Y bueno, no solamente tenemos la financiera, sino también el plan de ahorro que hoy está siendo una opción bastante interesante. Con el achilo dominando entre los camiones livianos, la Sprinter, con su dilatada historia y la nueva a escribir, y el resto de la gama de camiones, la estrella volvió a lucirse en el primer lugar del mercado. El 2018, como bien dijiste, terminamos número uno en todos los segmentos, en autos, utilitarios, camiones, buses. El 2019 no va a ser la excepción, vamos a apuntar de vuelta a mantener el liderazgo en todos los segmentos en los que participamos. Participamos con un 2019 desde el punto de vista del mercado más complicado, quizás más parecido al segundo semestre que fue en el 2018. Los desafíos son muchos, desde el punto de vista del producto estamos constantemente con sorpresas y con lanzamientos, con nuevos productos, pero bueno, justamente hay que mantener ese liderazgo y los volúmenes necesarios para que nuestras plantas puedan seguir produciendo con el nivel óptimo. Y creo que va a haber que transitar el 2019 y ver qué nos depara el 2020. En 1974, Juan Manuel Fangio fue designado presidente honorario de Mercedes-Benz. El chueco tomó este rol después de haber sido en la Fórmula 1 quien le diera a la marca alemana los primeros grandes éxitos en esta competición. 45 años después de aquella nominación, otro argentino asume el rol. Juan Manuel Fangio es una leyenda, es un orgullo que haya corrido con la marca Mercedes y para mí, por supuesto, ser un argentino el primero después de Fangio, trabajando y siendo presidente de esta gran marca, también es un orgullo, pero un poco habla de la trascendencia global que tiene nuestra marca y la presencia que ya dejó de ser centralizada quizás tanto en Alemania. Bueno, esa fue la prueba viviente de que Mercedes es realmente una marca global y es un desafío que tomo con mucho orgullo y con un montón de ideas y ganan hacer cosas para el futuro. Desde las nuevas oficinas que la empresa posee en el edificio 2 del complejo Pan American Bureau en Munro, Mantilla, que cuenta con más de dos décadas de experiencia en la industria automotriz y los últimos 10 años en Mercedes-Benz, asume el gran desafío de llevar adelante esta nueva etapa de la historia de la marca de la estrella.